Un viernes de muchos accidentes, la mayoría en la General Paz. Este es el primero, el vuelco, mirá. Tremendo el vuelco de la camioneta, la que vos veías después con parte de la carga tirada. Fíjate cómo venía descontrolada la marcha, como zigzagueando. Mirá, hacia un lado, hacia el otro, hacia el otro. ¿Qué pasó? Y después se va de costado. Digo que los autos que vivían al lado, los vehículos que iban al lado, salvaron de milagro. Podría haberle pegado a cualquiera o se podía haber caído, volcado arriba de... Creo que hasta pasa una moto por ahí. Podría haber aplastado a alguien. Y mirá, solamente un carril no está involucrado, el carril de la derecha. Después, fíjate que en su zigzag prácticamente barre toda la General Paz. Toda, toda. Y momento de mucho tránsito, fue cerca de las 5 de la mañana, pero mirá la gente que va a General Paz, actúa Libertador hacia Lugones. Es un milagro. Es un milagro, sí. Sí, sí, sí. Fíjate que no haya otro vehículo involucrado, es milagroso. Y directamente que no haya aplastado a alguien. Pasa una moto ahí, al costadito. Lo pasa por el... Pasa el camioncito por el costado. No, se aplastaba la moto. ¿Cómo se salvó también? De la moto, ¿eh? Mirá. Sí, 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 sí. Ahí va a pasar la moto por el costadito. Lo esquivó justo. Se podía haber caído encima. No, no, no. No, no. 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 No.